Estamos con Lidia Berlanga González, de La Falla, periodista Gil Zumbiela Azucena. Muy bien, pues vamos a conocerte un poquito mejor. Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues bueno, yo estudié pedagogía en la Universidad de Valencia, pero llevo unos años trabajando en una empresa de alquiler y venta de maquinaria industrial y agrícola, en el servicio postventa, realizando tareas de gestión y administración. Muy bien, perfecto. ¿Ha sido Fallera Mayor este año? No, este año no. ¿Y cómo se ha dado la situación de que estés aquí hoy? Pues bueno, mi Fallera Mayor no se presentaba y ya era el segundo año consecutivo que mi Falla no tenía candidata para la preselección de Fallera Mayor de Valencia y Cortes de Honor. Sí. Entonces, bueno, yo siempre digo que cuando algo quieres y cuando algo te interesa, tienes que lucharlo y hay que intentarlo. Y entonces, pues decidí presentarme y aquí estoy. Se te dio la oportunidad y mira, ¿has sido Fallera Mayor de tu comisión en otro momento? Sí, fui Fallera Mayor en 2017. Muy bien, perfecto. Pues cuéntame, ¿quién nos ha hecho la Falla este año? Este año nos ha hecho la Falla hacer marzo. Ajá, ¿y de qué trataba? Pues el lema era Tocad pero no afonad y creo que trataba un tema fundamental ahora mismo, después de haber vivido estos años de pandemia, que es la salud mental. Muy bien, perfecto. En tu Falla, ¿hacéis actividades culturales como danzas, teatro? Sí, en mi Falla tenemos el grupo de danzas donde participamos en Bais al Carrer y en diferentes danzas que se organizan a lo largo del año y también hacemos intercambio de bailes. Muy bien. Participamos... Mucho con danzas. Sí, sí. ¿Y tú bailas? Sí, yo bailo tanto en el grupo de mi Falla como en uno externo. Muy bien. Y bueno, es que me encanta. Entonces aprovecho también para vestirme y ponerme todos los trajes que tengo, para peinarme, que lo disfruto muchísimo y es algo que me hace feliz. Entonces participo sin dudar. Muy bien, perfecto. Entonces si tuvieras que hacer la Danza de la Mare de Déu como Fallera Mayor de Valencia, ¿qué supondría para ti? Es que, mira, se me está poniendo la carne de gallina de pensarlo. Es que, bueno, creo que sería uno de los actos que con más ilusión esperaría, porque es un acto que cada año me ilusiona muchísimo y es que me parece tan bonito que lo disfrutaría mucho. Entiendo como valladora que tu indumentaria será bastante tradicional. ¿Tiendes más a este tipo de indumentaria o te gusta también la indumentaria más a la moda? Pues abogo más por una indumentaria tradicional, aunque creo que, bueno, podemos ponernos de todo porque nuestra indumentaria es muy rica, nos permite hacer muchas combinaciones y diferentes peinados y creo que siempre hay un momento para cada peinado y para cada indumentaria y me gusta todo. Pero si tuviese que abogar por algo, sí. La tradicional. Sí, la tradicional. Muy bien, perfecto. ¿Qué opinas del papel de la mujer actualmente en el mundo de las fallas? Bueno, pues me parece que el papel de la mujer en los últimos años ha tomado un peso relevante. Antes quizás era un papel más visual y ahora es muy participativo, tenemos presidentas de falla cada vez más. Creo que la mujer se está dando el peso que merece, igual que el hombre. Muy bien, perfecto. Y respecto a las Cortes de Honor, ¿piensas que tienen el papel justo o piensas que podría ser un poco diferente? Bueno, si pudiera ser diferente, seguramente sí, seguramente podría ser diferente al que es porque, bueno, quizás empezaron siendo de una manera, ahora son de otra y vamos cambiando. Pero yo creo que las Cortes tienen el papel que deben de tener. La fallera mayor de Valencia se diferencia porque es, digamos, la figura más principal y la gente le quiere ver y le espera. Pero también a las Cortes de Honor y también las admiramos de igual manera y también hablamos con ellas de igual manera. O sea que pienso que las Cortes de Honor tienen el papel que deben tener. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ir terminando la entrevista. Cuéntame, ¿cómo fue el momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues sinceramente no me dio mucho tiempo a pensar porque en cuanto empezaron a nombrar, el primer nombre fue el mío y me acababa de coger de las manos de mis compañeras y dijeron, Lidia. Y yo pensé muy rápidamente, no hay otra Lidia, entonces soy yo. Claro. Y entonces pues muchísima emoción, vas caminando por el pasillo hacia el escenario, vas viendo a todos tus familiares, toda tu comisión que es tu familia también, vas viendo a gente que es del sector pero que te conocen desde que eres pequeñita y que te están aplaudiendo y te están dándole la enhorabuena y es abrumador el cariño que puedes recibir en un pequeño instante. En un momento. Sí, entonces muy feliz, muy feliz. Muy bien, pues con esa felicidad te vamos a dejar, esperamos que disfrutes un montón de los actos que te esperan ahora, va a ser intenso pero lo pasarás genial y que tengas muchísima suerte en la fonteta. Pues muchísimas gracias a vosotros. A ti, un placer conocerte.